Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, lunes 11 de diciembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados, o levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, San Lucas nos dice, La fuerza del Señor le daba poder para curar. Sigue apareciendo el cuidado como una constante de la misión de Jesús y como una característica central del reino. Las personas se agolpan para escucharlo, pero también para ser sanadas, para ser reintegradas como ciudadanos del reino. Existe una relación profunda entre el cuidado y el perdón, y en este relato, que está lleno de detalles, lo podemos percibir. El gran milagro es el perdón, pero los publicanos y los fariseos se niegan a creer que Jesús pueda hacerlo. Y el paralítico, curado y perdonado, o perdonado o curado, se marcha con su camilla bajo el brazo, y no ya sobre ella, ajeno a toda confrontación, porque Él ha tenido el regalo de creer. ¡Qué grande es el Señor, que por los méritos de unos, perdona a otros! Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.